Hola Capricornio eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos se acabó el 2007 se inicia el 2008 y veamos en esta primera semana los eventos más importantes para ti va a haber una discusión con hermanos esto es algo que se ha venido acumulando casi como olla de presión que estuvo a punto de explotar esta semana puede explotar incluso pueden llegar hasta mayores como resolver estos problemas en un plano legal o sea puede ser realmente delicada la situación traten de que la sangre no llegue al río eso en cuanto a lo que se ve a la familia cercana los hermanos ahora lo que tiene que ver con viajes la probabilidad de viajar lejos pues ahí salen los viajes hay muy buenas posibilidades aunque quizá esto no ocurra muy pronto vas a tener que esperar si deseas informarte sobre estos eventos y mucho más todo lo que te depara el 2008 mes a mes ingresa a nuestra página web arcanos puntocom e infórmate sobre cómo obtener una lectura de tarot personalizada muchas gracias